El Giro López es un servidor de su familia, de la sociedad y de su empresa. Bueno, me gusta emprender y arriesgar. Ahora sueño con que López sea una de las primeras empresas en el Perú. Yo siendo niño pensaba siempre en hacer empresa, en tener un negocio, en querer sobresalir en algo. Más más en nuestra cuna donde nacimos, donde crecimos también hasta cierta edad. Bueno, entonces de eso tenemos gratos recuerdos de este pueblo. La que nos dio los principios de trabajo abnegación eran los padres. Especialmente en mi caso, mi madre que nos enseñó a ser perseverantes, a ser consecuentes, honestos. Somos cuatro hermanos y todos varones. Es cierto que teníamos abundancia en cuanto a alimentación que no faltaba, pero lo que hacía falta siempre eran los ingresos económicos y nosotros tenemos esos sentidos desde niños. Esta parte es un lugar de bastante recuerdo, porque de niños bajábamos a pie y subíamos también a pie, porque el tren llegaba a Taurá. Entonces compramos periódicos de ahí para llegar a Mazma. Nosotros vendíamos periódicos. ¿Cuántos años tenían? Teníamos, ¿cuántos? Uy, llevó los nueve, diez años, ¿no? No pasaba de doce. Era en realidad mínimo lo que quedaba como utilidades, pero nos servía, nos estimulábamos de ganar a un poco. Eso nos daba mucho incentivo de que la vida es de trabajo. Todavía estuve en el tercer año de primaria. Le dije a mi mamá que utilizaría las vacaciones trabajando en un primo que tenía acá, que él se dedicaba a envasar canela entera, molida y otros productos. Y le dije a mi mamá que yo quisiera aprender eso. Soñábamos despierto, pero soñábamos en hacer empresa, en tener negocio, en crear productos. Es así como logramos el ají panca de una cosa así increíble. Eso tiene como origen. Mi mamá me castiga por daños que había hecho cuando me encargó cuidar los animales. El castigo era que tenía que moler medio kilo de ají panca que ella había preparado, había sacado las venas, todo eso. Y me dijo, esto vas a moler no en molenillo, sino en un batán. Y solamente hay molido la mitad y la otra mitad los aventé al altillo de la leña. Entonces lo dejé. Mi mamá no se dio cuenta. Habría pasado 13 días exactos. Pongo la escalera, subo y me encuentro con el ají. Me había olvidado yo del ají. Agarro uno de ellos y se hizo polvo completamente. Pongo la lengua. Era tan agradable que no había perdido sus cualidades. Entonces pensé inmediatamente esto porque no podemos envasar. Esto porque no se puede moler. Ahí nace la creatividad. Eso me gustaba. Gracias a mi madre. Porque eso me gustaba eso. Bueno, y como siempre soñaba yo con estudiar el magisterio, pero no fue así. Sino que al regresar ya nos dedicamos a la actividad comercial. Y entonces embalmé con el estudio de lo que son negocios. Estudié comercio en la gran unidad de escolaría Santa Isabel. Eso ya fue en Huancayo. Pero ya pronto empezamos a pensar qué debemos hacer más adelante. Porque ya la necesidad se sentía más porque ya éramos jóvenes. Entonces había necesidad de trabajar en algo. Vendíamos productos enteros como ají, palillo, esas cosas vendimos en las ferias. De ahí entonces como Marcelino sabía la línea de los condimentos, entonces empezamos a trabajar esa línea. Entonces al ir a vender estos productos nos hemos dado cuenta que el palillo la gente no vendía molido. No sabía una necesidad. Entonces nosotros dijimos ¿por qué no molemos el palillo? Y somos los pioneros en moler palillo porque no había en el Perú. Y pronto nos dimos cuenta también que había necesidad del ají molido. Entonces también somos los pioneros en lanzar el ají molido. Los dos elaboramos los productos, hacíamos los envases, envasábamos también y luego también íbamos a meter. Pero el experto en ventas era Marcelino, como hasta hoy día. En el año 1960, primero de mayo, nos unimos para hacer la sociedad. Entonces conformamos la sociedad. Nosotros empezamos a trabajar mejor en el mercado y lanzar productos de buena calidad y de buena presentación. Y aparte de eso, siempre estamos en contacto con los consumidores, con los comerciantes. Nos daban ideas, nos sugerían qué es lo que debemos hacer. La idea de las impulsadoras era precisamente de hacer conocer mejor nuestro producto, de destacar en el mercado y destacar también frente al público y al consumidor. Entonces por eso, que entonces en ese tiempo estamos hablando del 76, 77, cuando nosotros usamos las impulsadoras para los diferentes mercados, algo inusual. Pero nosotros fuimos los primeros en darle un envase que se llama dispensador, que rígase hoy día. Y aparte de eso, los demás de la competencia no tenían comino con pimienta. Nosotros juntamos los dos en uno, como hasta el día de hoy, uno de nuestros productos A en el mercado es comino con pimienta. Cien veces me caí, cien veces me levanté y sigo adelante. Porque el hombre siempre tiene dificultades, puede caer, pero no puede quedar postrado siempre. Tiene que levantarse y seguir adelante. Cuando ya crecen los hijos, los primeros en ingresar a la empresa fueron Pedro y Yuli. Ambos entraron a la empresa. Y Yuli colaboró muy eficientemente. Pedro tuvo dificultades porque él desempeñó la gerencia. Hizo muy buenas cosas, por supuesto, pero también algunas cosas se equivocó. Estamos en un proceso de protocolo familiar con los principios ya creados de la vivencia misma de la empresa. Acordamos que sean un hijo de cada accionista. Bueno, nosotros hemos crecido con Lopeza. En el colegio, en la universidad. Yo soy administrador de empresas. Bueno, yo cuando regreso a Lopeza allá, mi prima Yolanda estaba a cargo de la gerencia. Es así que yo me integro y se integra mi prima Miguel. Yo tenía un proyecto desarrollado para Lopeza. Lo desarrollé en la universidad, un plan estratégico de ingreso a Lima. Y fue el mismo que apliqué. Y de esa manera ingresamos a Lima. Nosotros ingresamos a los supermercados en el año 2004. Nuestra responsabilidad es poder potenciarlo. Y es así que tuvimos crecimiento de 150% de supermercados en estos años. Yo no pienso jubilar ni más bien asesorar con la experiencia que hay. Jubilarse es dar un paso atrás o al costado, no. Estaremos al frente para que la empresa esté fortificada y los hijos también. Otros padres, si bien es cierto, pudieron desarrollar mucho. Y pudieron enseñarnos también mucho. Pero a nosotros nos toca eso, desarrollarlo. Llevarlo a otro puerto. Mucho más lejos. Tenemos el 100% de seguridad que vamos a conquistar también Lima. Y posteriormente, seguramente el norte y el centro del Perú. Y luego también nuestro proyecto es exportar. En realidad, las empresas tienen muchísimo por desarrollar. Muchísimo por lograr. No solamente a nivel país, sino a nivel mundial. Y hay que pensar de esa manera, porque si no, nos quedamos pequeños.